Música Ellas son los ángeles del cielo Cuidará nuestra vida con anhelo Ellas reviven la esperanza cada día Siembran los celos para no perder la vida Ellas son el punto de la esperanza Pablo, alguna palabrita para la pelicción de Alianza Porque yo madre, a veces una sola Ellas conocen la verdad De tu escopilidad Pues dieron luz a cada lugar Con carezas Madre de Dios Te hizo tu ser convertido Que el amor en ti no da Madre serás Madre de Dios Que el amor en ti no da Madre de Dios Que el amor en ti no da